Adoramos monumentos y asesinos Y el altruista queda solo en el olvido Porque la plaza donde juegan nuestros niños Lleva el nombre de un asesino, asesino Porque un militar que solo sirve para avanzar Tiene el honor, pasividad y aprobación de la sociedad Con el fuerte, un y uno, aprobamos la picada Caminando por la base, aprobamos fusilar Doblando por higos en la masa que obrera Monumento a judío roca La matanza indígena La matanza indígena La matanza indígena La matanza indígena ¡Suscríbete al canal!